...televisora, se ha hablado incluso también que cesaron los contratos de muchos que estaban bajo la figura de tercerización, etcétera, etcétera, incluso se ha denunciado de despidos a trabajadores que estaban en nómina de ANTV, con permisos incluso postnatales, algunas de ellas, e igualmente fueron cesadas en sus funciones. Gabriel, porque a uno también lo asisten de inmediato, esto es lo bueno de la televisión en vivo, los bienes fueron transferidos por la anterior directiva de la Asamblea Nacional a la Fundación Audiovisual Nacional Televisión, señal del pueblo legislador, siguiendo todos los parámetros, toda la cuestión legal. La doctora Durga, ella por supuesto tiene las palabras técnico-jurídicas, pero te digo que fue ajustado a derecho, no se ha hecho absolutamente nada que no esté ajustado a la Constitución y a las leyes. Y ahí voy a la respuesta segunda. La anterior ANTV fue liquidada. Es un error decir que hay trabajadores despedidos de esa anterior ANTV luego del paso al nuevo proyecto de audiovisual nacional, señal del pueblo legislador. Se ha liquidado una institución y se están haciendo vía jurídica todos los trámites para esa liquidación. ¿Cuántos trabajadores anteriormente estaban en la Fundación ANTV cuando era canal de la Asamblea Nacional? Creo que aproximadamente 312 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores actualmente están en la nueva...? En este momento se está haciendo esa revisión, precisamente, porque nosotros hemos convocado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras a que se sumen a este nuevo proyecto. Hay quienes de antemano dijeron que no, que ellos querían quedarse en la Asamblea Nacional. Pero tiene un número, señor González, ¿de cuántos están comprometidos con esta nueva fundación? Muchos. 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 Mira, lo que te puedo decir, porque decirte un número ahorita... Claro, pero es que digo, si tenemos la precisión de que eran poco más de 300 trabajadores en la anterior fundación... Más de la mitad. Es decir, más de 150. ¡Uf! Mucho más. Pero no tiene la precisión exacta. Inspirando que se sigan sumando aquellos trabajadores que han sido manipulados, engañados en esa situación. Nosotros vamos a pasar con algunos de los comentarios que llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, y es Steninf Olivares quien nos presenta. Steninf. Así es, Gabriel. Son muchos comentarios, muchas inquietudes a través de nuestra cuenta en Twitter. Le agradecemos a nuestro invitado, por favor, respuestas precisas en la medida de lo posible. Vamos a iniciar con arroba Jesús Fermín. Insisten en la pregunta muchísimo de nuestros televidentes. ¿Quién asigna el presupuesto a la Fundación de la Asamblea Nacional en este momento? No es la Fundación de la Asamblea Nacional. Es el proyecto Audiovisual Nacional Televisión Señal del Pueblo Legislador. Ya no está adscrita a la Asamblea Nacional. Es una nueva fundación y ha comenzado con un aporte que se ha hecho en acompañamiento a las trabajadoras y los trabajadores que están ahora, que estamos ahora al frente de este nuevo proyecto. Por acá le pregunta, arroba Empemar. ¿Los equipos de ANTV no son de la Asamblea Nacional? ¿Cómo adquirieron ustedes esos equipos? ¿Por qué transmiten solo cosas del gobierno? No son de la Asamblea Nacional. Estaban adscritos a la anterior fundación. Vía legal y siguiendo todos los parámetros jurídicos han sido asignados a la nueva fundación Audiovisual Nacional Televisión, ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Arroba Ciro Piso Quintero le dice, el plan de la patria contempla crear hegemonía comunicacional. ¿No va eso en contra de la Constitución y la ley resorte? Para nada, para nada. A propósito de la ley resorte, uno de los planes de la derecha ahora en el Parlamento, el bloque parlamentario de la derecha, es ir en contra de la ley resorte que permitió precisamente multiplicar las maneras de ver la comunicación y de no obedecer a un sistema de dominación que ahora nos quieren volver a imponer. Arroba a Darón Márquez le pregunta, ¿por qué tengo que ver en otros canales las sesiones de la Asamblea si se supone que hay un canal para eso? Bueno, porque la directiva de la Asamblea no le permite a la nueva ANTV, Señal del Pueblo Legislador, estar ahí. No quieren que digamos que se vean todas las intervenciones, algunas por cierto, que dejan en muy mal a esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Por acá le pregunta, arroba o le dice, Juancho Rumbos, recuérdele al invitado que los delitos contra los bienes del Estado nunca prescriben. Esos equipos fueron robados sin justificar. Totalmente incierto. De hecho, la persona que dijo eso incurrió en una difamación que puede tener consecuencias jurídicas, de las cuales yo no me pronuncio en este momento, pero no se ha robado absolutamente nada. Arroba Mario Moretti 1 le dice, buenos días, ¿puede afirmar con toda honestidad intelectual que la vieja ANTV no era parcializada y no daba espacio a la oposición? Puedo afirmar con toda honestidad que en política y en la visión de la comunicación, la imparcialidad desde el punto de vista del compromiso que uno tiene no existe, es como la objetividad. Es un cuento para tratar de hacer ver que no debemos estar presentes en la construcción de algo nuevo y mejor. Arroba Médicos Veterinarios le preguntan, el invitado no respondió la pregunta, ¿bajo qué figura jurídica el Estado donó los equipos? La repito, se hizo una donación, jurídicamente está total y absolutamente sustentado. Por acá le dice, arroba Víctor Álvarez, señor González, ¿por qué han privatizado ANTV? El canal debía ser de todos y administrado por el Parlamento, legítimamente escogido. La nueva ANTV está colectivizada en su conducción, está ahora en manos de las trabajadoras y los trabajadores. Es un proyecto único, no tiene comparación, tiene una visión totalmente distinta, rompe con los esquemas. Ahora son las trabajadoras y los trabajadores los que están al frente de esta nueva televisión señal del pueblo legislador. Señor González, por razones de tiempo, un último comentario a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página. Le dice el señor Carlos Aular, los equipos de ANTV fueron donados por los Estados Unidos a grupos Boston con la finalidad de que fueran del canal de la Asamblea. ¿Qué le contesta? Bueno, lo que puedo decir es que los equipos, los haya donado quien los haya donado, porque acaban de decir ahora que fue el gobierno, quien los haya donado hay una nueva figura. Ahorita, por ejemplo, hay una nueva directiva en la Asamblea Nacional, eso cambió. Ahorita hay un nuevo canal ANTV que es la señal del pueblo legislador y pertenece a las trabajadoras y los trabajadores. Nos quedan solo un minuto para finalizar la entrevista, señor González, y también a propósito el tema laboral de los trabajadores. Por muchos años denunciaron también trabajadores de ANTV que ellos solicitaban al presidente, entonces presidente de la Fundación Televisora el diputado Darío Vivas, que pasaran los trabajadores a ser nómina del Parlamento Nacional y esto nunca se permitió por parte de ANTV. También se hicieron intentos por formar sindicato de trabajadores dentro del canal ANTV y hubo incluso retaliaciones que denunciaron los propios trabajadores en contra de quienes intentaron formar el sindicato de ANTV. Sí, mira, cuando intentaron afiliarse a algunos trabajadores de la anterior ANTV, no fue a un sindicato de ANTV, es de la Asamblea Nacional. Ahí hubo una confusión y además una manipulación porque es un sindicato de la derecha en donde hay una persona comprometida directamente con voluntad popular que se hizo uso precisamente de esa manipulación y llevaron a trabajadores con ahorita a creer que ese sindicato podía ampararlos cuando era una fundación que solamente estaba adscrita a la Asamblea Nacional y no pertenecía jurídicamente a lo que es la nómina de la Asamblea Nacional. Lo que sí puedo decir con toda responsabilidad es que ANTV, la nueva ANTV, Señal del Pueblo Legislador, está totalmente consustanciado con el respeto por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Mal deberíamos, esto es un proyecto político comunicacional, esto es un proyecto con visión política de construcción de una república distinta. Estamos comprometidos con el plan de la patria, creemos en el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y acompañamos la gestión de Nicolás Maduro en la construcción de una mejor patria. Y esa no es la muestra entonces con su declaración de que están comprometidos es solo con una tendencia política del país. No, no, eso no es la muestra de eso porque en este momento el presidente de la república acaba de convocar al país nacional, acaba de nombrar, de decretar un decreto de emergencia que fue negado por la derecha. El presidente de la república, luego de que se ganaron las regionales, convocó a todos los alcaldes y gobernadores y de los cuales después hubo golpistas. Nicolás Maduro ha demostrado una amplitud como muy pocos. Señor González, si me permita solo una pregunta para finalizar. Cuando usted dice que están comprometidos con el plan de la patria, con el presidente Nicolás Maduro y con esa visión política, ¿no deja de lado a otros que tienen otra visión política y que hoy son mayoría dentro del parlamento? Para nada, por eso el bloque parlamentario de la patria se encuentra, discute y conversa con la mayoría. No, pero me refiero a ustedes como medio de comunicación. Menos todavía, porque nosotros transmitimos, por eso te lo digo, si nos dejan estar en el hemiciclo, no vamos a transmitir solamente al bloque parlamentario de la patria. Queremos que la gente vea al parlamento de la derecha hablando para que la gente entienda cómo es la oferta que se hizo, como lo de las colas. Dijeron, las colas las vamos a eliminar y vamos a hacer una ley para las colas y después dijeron que era mentira, que es un eslogan. Es necesario ver eso también. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Bueno, el público sacará sus conclusiones. Muchísimas gracias, señor González, por haber dedicado estos minutos a compartirlos con nosotros acá en Primera Página. José Luis González Villegas, integrante de la nueva directiva del canal ANTV. 7.58 minutos de la mañana. Pausa comercial. No se aparten, porque todavía hay mucho más de Primera Página. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página. Así vivimos parte de nuestra vida. Pero hay cosas que podemos cambiar para lograr el bienestar con buenos hábitos de consumo. Combina los alimentos más sanos y nutritivos, consumiendo porciones que realmente tu cuerpo necesite. Tómate el tiempo para comer y, por supuesto, para hacer ejercicio. En Empresas Polar, creemos que los buenos hábitos son parte de tu bienestar. Porque bienestar es querernos. ¿Quieres saber más? Síguenos. En Alpeglas siempre encuentras la solución. Penta y distribución de accesorios, cerraduras, frenos hidráulicos, bisagras, manillones, silicones, herrajes, puertas automáticas, arañas, sistemas para vidrios temblados y laminados. Alpeglas, todo en accesorios para el cristalero en un solo lugar. Lunas, diversión en grande para toda la familia. No te puedes perder tanta la inspiración. Ven a ti y a disfrutar. No hay otro lugar igual. Lunas, diversión en grande para toda la familia. Lunas. El abuelito está feliz. Ya no tiene dolor gracias a las ondas de choque. Contra el dolor de pie. Es por... Pulcitis de hombro o codo de tenista. MBP Especialidades Ortopédicas. Dígale adiós al dolor y a la cirugía. 0212-421-1432. MBP Especialidades.com.be MBP Especialidades.com.be A su servicio.